Somos rescatistas de la localidad de Osa. Hace aproximadamente tres días rescatamos a la perrita Lupe de la localidad de Engativá en un estado de desnutrición un poco avanzado y de maltrato, donde ni siquiera tenía un techo donde resguardarse. Hace dos días solicitamos el servicio al Instituto de Bienestar y Protección Animal, el cual tuvo una atención muy pronta. Acudió el equipo de escuadrón para la revisión de la perrita y el día de hoy vino la brigada de salud. Acudimos a la localidad de Osa para atender una perrita geronte, la cual presentaba baja condición corporal, pelaje sucio, virsuto, con zonas alopésicas, hipotricosis y síntomas asociados a enfermedad articular degenerativa, ya por la edad. Para esta canina se realizó la implantación del microchip, se administró simpática para control de parásitos externos, desparasitante para control de parásitos internos y se dejan recomendaciones por escrito. El ciudadano, el solicitante, acepta estas recomendaciones. Se programa un seguimiento por parte del equipo de brigadas médicas, esperando que la evolución del paciente sea favorable y que sirva para que el animalito se encuentre un hogar. ¡Gracias!